vamos a comenzar el día de hoy con nuestra entrevista entonces, pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, viendo dónde se encuentran sean bienvenidos el día de hoy a esta entrevista con el maestro Rubén Fuerza Uribe con el tema la regresión prenatal y renacimiento me presento, mi nombre es Javier Martínez, yo soy médico general, regresado de la Universidad de Sonora en Eusillo y el día de hoy venimos a compartir este tema que es muy interesante muy bien, antes de comenzar vamos a hacer un pequeño ejercicio para aterrizar aquí en este momento para relajarnos y bajar un poquito el estrés les voy a pedir por favor que se sienten ahí donde están, con la espalda recta que cierren un momentito sus ojos y enfoquen su atención en la respiración sientan su cuerpo vamos a hacer tres respiraciones profundas inhalamos retenemos retenemos un momento exhalamos y retenemos sin aire de nuevo inhalamos retenemos exhalamos retenemos sin aire una vez más inhalamos retenemos exhalamos retenemos sin aire lentamente podemos abrir los ojos y volvemos a nuestra respiración habitual muy bien ahora me toca presentar a nuestro invitado el día de hoy el maestro Rubén Ruelas Uribe él es catedrático e investigador en el campo de las artes plásticas pintor escritor escultor compositor poeta fotógrafo publicista asesor cosmobiológico y conferencista tanto individual como empresarial y grupal en cosmobiología es también facilitador terapeuta en el desarrollo humano palingenesis y tanatología es profesor de yoga y meditación orientador nutricional empresario periodista él tiene una larga trayectoria y experiencia en todos estos temas destacando como terapeuta en regresión prenatal y renacimiento asesor político cosmobiológico conferencista y expositor en congresos nacionales e internacionales ha participado con varias universidades a nivel nacional como la universidad autónoma de Sinaloa la universidad autónoma autónoma de Sonora universidad de Michoacán en San Nicolás Hidalgo Morelia Michoacán la universidad interamericana del noroeste en San Luis Potosí y universidad autónoma de San Luis Potosí así como también la universidad Justo Sierra Río Verde en San Luis Potosí ha dado también conferencias a empresas de la universidad privada y también ha participado como les comentaba a nivel internacional en Estados Unidos El Salvador Colombia Perú Ecuador ha fundado ha fundado también varias organizaciones ha estado presente en la red cultural Perú de la Gran Fraternidad Universal en Culiacán Sinaloa la Escuela de Yoga en Abolato Sinaloa el Colegio de Cosmología Solar también en Culiacán Sinaloa el Centro de Ingeniería Cósmica y Humana en Culiacán Sinaloa el Colegio Mexicano de Cosmobiología en San Luis Potosí el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas también el Prenatal de Perenatal una asociación también y muchas otras por mencionar algunas ha participado en varios medios de comunicación tanto a nivel periódico revista televisión y radio con 200 constancias de participación en estos medios en instituciones públicas y privadas locales estatales nacionales e internacionales y bueno la lista sigue y sigue demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy Rubén Rola Surino bienvenido maestro bueno para mí es un honor un gusto siempre placer realmente estar con esta gente maravillosa que hoy nos acompaña algunos amigos conocidos y otros interesados por este tema que es un tema verdaderamente interesante y y de mucha actualidad así de que realmente pues muy complacido Javier porque tú me hagas esta entrevista es de alguna otra manera una de las pocas que me han hecho sobre este tema me han hecho entrevistas sobre muchos temas pero sobre esto poco he hablado de esta manera así de que hoy te agradezco profundamente esta invitación a hacer esta entrevista pues muchas gracias vamos voy a plantear antes de empezar directamente una entrevista unas preguntas a manera de reflexión relacionadas con este tema y con lo que podemos trabajar con este tema un bien paso a escribir las preguntas la primera de ellas siento que en la vida lucho constantemente por lo que quiero y no logro alcanzarlo esa es la primera la segunda siento mi vida atorada y no sé cómo avanzar esa es la segunda y la tercera he tomado varias terapias para sanar y aún siento que me falta resolver algo esa es la tercera pregunta estas preguntas pues son para reflexionar muy posiblemente se podrán preguntas que vamos a plantear el día de hoy y bueno el objetivo de esta entrevista es pues dar a precisamente de la experiencia que tiene el maestro Rubén Ruelas sobre este tema de regresión prenatal y terapia renacimiento e invitarlos también a los participantes aquí presentes a vivir esta experiencia vivirla y vivir tener una mejor vida y liberar muchas cosas que podemos tener atoradas ahí bien por experiencias vividas a lo largo de la vida valga la redundancia muy bien entonces para comenzar vamos a hacer estos acuerdos simplemente pues estar aquí presentes disfrutar de esta entrevista que nos tiene preparada aquí su servidor y el maestro y bueno tratar de tener los micrófonos cerrados mientras se lleva a cabo la entrevista y al finalizar se lleva a cabo una ronda de preguntas si tienen alguna pregunta pueden irla escribiendo en el chat y al final le vamos a dar espacio para resolverlo muy bien pues vamos a comenzar maestro listo la primera pregunta es la primera pregunta es existen seres humanos malos bueno esto es interesante muchas veces nos planteamos la gente se plantea que hay seres humanos malos pero que podemos entender por malos en realidad podemos decirlo que cuando alguien nos hace daño consideramos que es una persona mala o cuando escuchamos en las noticias gente que asesina a otro pues lo consideramos una persona mala o nosotros alguien nos hace daño y consideramos que es una persona mala ese es el común denominador pero que cree en realidad no hay existen seres humanos malos suena difícil creerlo porque lo más seguro de los que están aquí más de alguna persona les hizo daño más de alguna persona en el transcurso de su vida y lo consideraron o lo catalogaron malo pero que es malo y que es un bueno mucho se habla también de que se va a acabar con la maldad muchos gobiernos venden la idea de acabar por ejemplo con la violencia con la maldad con los malos y ya hemos tenido experiencias muy fuertes con respecto a querer acabar y creo que se avivan más los malos entre comillados malos porque quiero decirle que en realidad no no existe para calificar al ser humano como malo usted quizás esto le contradiga sus cánones que ha tenido en cuanto a la calificativo de seres humanos pero en el transcurso de todos estos años que tengo atendiendo gente de todos tipos de todos niveles sociales de todas variantes de maldad que puede haber incluyendo asesinos me ha tocado atender en mi proceso de hacer regresiones al diente materno para ayudarlos a liberar esa tendencia asesina que se trae a veces en ese proceso he platicado con muchos de ellos he estado atendiendo personas que estuvieron en la cárcel por asesinato que intentaron asesinar a su esposa en la vida personal pues bueno yo he sido secuestrado dos veces y en una si vi cercana a la muerte sin embargo a esos que llamamos malos a veces tienen un rasgo de bondad y ellos son o o lo dejan ir o lo matan no hay más que dos ahí no hay mucha espión sin embargo descubrí yo en el transcurso de muchos años que el que no existen seres humanos malos yo a veces les tengo más miedo a los buenos que no saben hacer el mal porque no lo saben hacer o no lo sabemos hacer bueno si nos consideramos buenos no lo sabemos hacer hacemos queremos hacer un mal pero no lo hacemos bien que los que hacen el mal y lo hacen bien hacen bien el mal sin embargo concluyendo este punto que es una pregunta muy controvertida en realidad descubrí yo el recurso de atender gente su entrecomillado supuesto calificados etiquetados como malos descubrí que no hay seres humanos malos en realidad solo hay seres humanos enfermos dañados o desorientados en la vida que toman caminos muy hostiles muy agresivos con esto concluyo tu pregunta que espero les haya quedado contestada muchas gracias maestro muy interesante este planteamiento que comenta de los seres humanos yo creo que la maldad viene de las experiencias que vive una persona y que esos daños esas emociones que vive esa persona es lo que condiciona esa maldad maldad entre comillas como decía muy bien maestro vamos a pasar con la siguiente pregunta ¿qué factores personales afectan más la vida del ser humano? pero no sé cómo entiende tú los factores personales cómo lo entiendes en sí cuando hablas de factores personales me refiero a ¿qué experiencias puede vivir una persona que afecten pues su vida y que la condicionan digamos a esta maldad a esta maldad no va a ser mal ah bueno los factores es muy importante que lo que me planteas hay factores de abandono de agresión recibidos incluso desde el vientre materno o en la primera etapa de la vida primera infancia que se le llama en los primeros años o en el vientre materno agresión rechazo ¿ok? inclusive un accidente puede provocar una tendencia que afecta en su vida o sea la afectan en el resto de su vida también puede ser el consumo de de mamá de algunas sustancias tóxicas que la pueden llevar a generar una agresión química a la persona ¿no? y es factores tanto físicos como emocionales y mentales también de comunicación son afectados ¿eh? en la vida del ser humano ¿cuáles afectan más? yo pienso que los que afectan más puede usted tener problemas de comunicación pero en realidad no afectan tanto pero un problema de conducta de agresividad de agresión o de tendencia asesina pues eso puede ser un factor muy fuerte en realidad que afectaría afecta también otros factores en el campo educativo porque no hay una tensión para poder aprender adecuadamente y a muchos hoy en día muchos de las personas que son tratados psiquiátricamente en realidad lo que traen es un trauma prenatal que fue una alteración y es más que psiquiátrica es neurológica una alteración en su proceso de desarrollo de la vida en el vientre materno ¿no? pues hay factores que ¿cuáles son los que afectan más? pues el ser agredido química física emocional mentalmente en el vientre materno afectarían bastante y en la vida cotidiana ya de adulto en la salud en la vida emocional en la comunicación en el deseo hacia el éxito en la vida también en conflicto con las relaciones de pareja ¿no? afectaría mucho y sobre todo también en un proceso de inadaptación en la sociedad esos factores afectarían por muchos campos de su vida principal muy bien es muy interesante todo esto que que se plantean situaciones muchas veces cotidianas para muchas personas la agresión la violencia este falta de cariño abandono todo esto puede llegar a influir es es increíble ¿no? que puede afectar incluso marcar a la persona a lo largo de su vida muy interesante todo eso muy bien nos vamos con la siguiente pregunta ahorita que comentaba en esto del vientre materno en la etapa prenatal ¿qué son los traumas prenatales? bueno los traumas prenatales son heridas emocionales mentales o físicas que quedan grabadas en las células madres inclusive antes de que el cerebro se desarrolle dentro del feto que va desarrollándose más o menos como en el quinto mes de embarazo entonces los traumas prenatales son heridas así como cuando usted se cae usted a dónde va a que lo atienda se puede quebrar algún brazo es un trauma se va con un traumatólogo cuando usted tiene un daño ¿sí? un accidente generalmente lo vinculamos y lo dicen pues tiene que ir con el traumatólogo en el caso de las heridas emocionales que están desde a nivel inconsciente guardadas en las células madres que aunque no se haya desarrollado totalmente el cerebro para registrar todo eso esas células esas células madres guardan la información de de estos heridas de esas heridas prenatales y esas heridas entonces un trauma es una herida emocional dejada como el abandono el por ejemplo como lo lo que viene siendo el rechazo al embarazo por ejemplo el rechazo al sexo del bebé son heridas emocionales que quedan guardadas en el en las células madres que después se incorporan a la a la información de nuestro cerebro y que tarde o temprano un día se van a manifestar para para mal o para bien para mal en el sentido de que esas conductas si usted fue agresivo en el vientre materno normalmente un día va a agredir a usted también porque confunde el amor creyendo que el amor es así esa agresión y positivamente es que va a descubrir y va a sanar esa parte lo va a detectar entonces concretamente un trauma prenatal es una herida más principalmente de tipo emocional principalmente que ahí está guardada en el en el inconsciente básicamente lo que podría decir de ese trauma prenatal y bueno son cosas que quedan guardadas que nos van a afectar en nuestra vida cotidiana no nos dejan ser felices completamente bueno esa sería la respuesta de esa pregunta ok muy bien wow muchísimas gracias muy interesante esta esta visión ¿no? de trauma como una herida emocional y que nos puede condicionar ¿no? cierta 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 conducta ¿no? a no ser plenos felices y que sobre todo prenatal que venimos arrastrándolo desde el vientre materno ¿no? eso es sorprendente muy interesante muy bien vamos a pasar con la siguiente pregunta entonces ¿cómo podemos atender una herida prenatal? bueno este desde luego a través de realizar una terapia para sanar esa herida ¿no? una terapia adecuada y una terapia no es otra cosa que una forma de sanación una forma de sanación y hay diferentes formas de terapia hay terapias que nos permiten sanar desde que nacemos hasta el momento actual así como la gestal por ejemplo pero la terapia prenatal nos permite terapia prenatal de renacimiento nos permite sanar todas las experiencias dolorosas vividas dentro del vientre en forma difícil negativa entonces nos permite sanarla entonces la terapia precisamente como que 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 es la terapia adecuada para sanar esas heridas prenatales es lo que se conoce como reverting palingenesis o terapia de renacimiento es es entrar al viente y liberar esos recuerdos dolorosos que quedaban guardados en nuestras células madres principalmente y después en el inconsciente de nuestro cerebro y así se sana una herida haciendo la terapia recordándola perdón para liberarla no recordándola para sufrirla sino es para soltarla para sacarla de donde está guardada esa es la idea porque mucha gente cree que es este una herida generalmente cuando usted lo están curando en la vida tradicional pues cuando la tocan las heridas le duele a la persona cuando usted recuerda una agresión dentro del vientre le va a doler desde luego emocionalmente no físico y si hubo hubo violencia física dentro del vientre también va a sentir el dolor yo recuerdo de casos que atendí por ejemplo una persona que tenía siempre cuando le llegaba su regla un dolor muy fuerte en los ovarios pero un fuerte dolor que iba tenía que irse al hospital e inyectarla cuando hizo la regresión conmigo recordó como en el quinto mes más o menos de embarazo su papá llegaba borracho y golpeaba a su mamá le daba patadas en el vientre para que no naciera y ese mismo dolor quedó registrado en los ovarios cuando hizo la regresión conmigo ya no volvió a sentir más ese dolor cada vez que llegaba su regla ya no lo volvió a sentir más eso es interesante ¿no? entonces somatizan también en el vientre materno cosas físicamente en el cuerpo físico ok wow que interesante esta terapia de renacimiento ¿no? que como bien dice ¿no? es la terapia adecuada para liberar estos traumas prenatales ¿no? para atender esta herida prenatal y algo que mencionó ahorita ¿no? de que es necesario atenderlo ¿no? no evalirlo y ponerle atención para sanarlo pues para liberarlo eso también creo que muchas veces nos vamos por el lado fácil ¿no? y queremos olvidar y pues lo dejamos de lado ¿no? y ahí nos quedamos con esa con esa herida esa emoción y vamos acumulando y vamos acumulando y a la larga estamos siendo un manojo de emociones ¿no? pero con esta terapia podemos sanar ¿no? esa herida que nos comenta muy bien entonces ¿en qué consiste esta terapia? ¿qué es una regresión prenatal o terapia de renacimiento? bueno una regresión aunque la gente se asusta cuando oye la palabra regresión la gente se asusta porque cree que se va a volver hacia atrás hacia el hacer a estar en estado infantil no de hecho se ha querido cambiar el nombre a esta terapia porque genera mucho miedo pánico a la gente ay me van a regresar y qué tal si ya no regreso esa regresada no de hecho se ha querido cambiar el nombre a la terapia de retorno 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 a dónde a nuestra fuente de origen de la vida cuando todos fuimos concebidos y luego fuimos creciendo generalmente se ha tratado de cambiarle el nombre pero finalmente es una regresión y no hay que tener miedo usted cuando recuerda un día atrás está haciendo una regresión o no está haciendo una regresión recuerda lo que hizo antier está haciendo una regresión ¿sí? recuerda lo que hizo en la mañana es una regresión entonces la regresión es el método un método porque tenemos un método adecuado para poder llegar al origen del problema desde el vientre materno cuando es generado desde ahí cuando usted trabaja por ejemplo con la gestal por ejemplo desde que nació a los 5 años a los 10 a los 20 la terapia gestal hace también una regresión a esa etapa a esa etapa de la vida ¿sí? hace una regresión hacemos tratamos de recordar lo que vivimos en esta época cuando si nosotros tenemos la gestal trabaja y usted tiene un miedo de la infancia entonces lo va llevando cada edad a los 5 a los 4 a los 6 años etcétera lo va llevando y es una regresión recordar algo del pasado es una regresión y usted va a recordar cosas del pasado y usted está regresando constantemente al pasado o dígame si no usted de repente regresa al pasado si no hace cuenta a veces pero cuando se hace consciente y se hace regresión hacia el vientre materno se le llama también regresión prenatal o renacimiento volver a nacer y volver a nacer implica estar en el vientre recordar lo que sucedió lo bueno y lo malo porque hay cosas que suceden porque nada es blanco y nada es negro digo lo digo lo lo bueno que vivió dentro del vientre vivió cosas hermosísimas quizás el 80% de lo que usted vivió en el vientre fue una experiencia hermosísima resultado también de un proceso evolutivo de la vida de millones de años pero usted a lo mejor vivió una o dos o tres experiencias dolorosas que le marca pero esas experiencias dolorosas alteran su proceso su conducta de vida en la con los demás con usted mismo y con los demás con la familia con la sociedad y entonces afecta y entonces la regresión prenatal nos permite como una terapia llegar al origen de donde nació ese trauma que se va a manifestar en conductas de una u otra manera inadecuadas como agresivas suicidas saboteadoras de baja autoestima de inseguridad de de miedo ¿sí? en fin de rebeldía total entonces todas esas conductas tienen un origen ahí entonces necesitamos regresar no para sufrirlas las las abrimos descongelamos diría yo emocionalmente las soltamos para que ya no vuelvan más y entonces la persona recibe un cambio de conducta percibe real y verdadero ¿sí? normalmente cuando usted tiene ese tipo de problemas que viene desde el vientre usted hace todo tu tipo de terapia y se siente bien un rato pero otra vez vuelve pero cuando hace la regresión al vientre material donde está el origen de su problema verdaderamente y lo suelta lo libera lo recuerda conscientemente porque hay formas de regresión de forma inconsciente a través de hipnosis hay formas de regresión hay gente que hace regresiones y no se da cuenta si por ejemplo la gente que corre llega un momento que este hace una respiración una sobreoxigenación y entra en estados de regresión una persona que entra un un área de vapor por el calor y la sobreoxigenación y la sobreoxigenación hace que el cerebro levante ese seguro que tiene donde no nos permite dar toda la información porque nos volveríamos locos si el cerebro nos permitiera darnos toda la información por precaución no nos la da entonces lo que hacemos en la terapia de regresión es llevar a la persona que recuerde conscientemente que suelte ¿para qué? para sanar esa parte de esa herida y entonces y entonces se renazca una nueva vida usted estoy seguro que usted no recuerda como nación es difícil que alguien me diga de los que están aquí ¿sí? de los demás de 20 que están de aquí estoy seguro que me digan que mejor no recuerdan como nación yo sí recuerdo como nací ¿sí? bueno desde luego en una regresión podía recordarme conscientemente mi nacimiento es posible recordar aunque usted diga no recuerdo lo que hice hace una semana es posible recordar cuando yo estuve no no nomás cuando estuve en el vientre es posible recordar cuando usted sale desde el cuerpo de papá como espermatozoide a la búsqueda de mamá al óvulo de mamá para ese encuentro maravilloso de la vida ¿podría usted recordarlo? ¿es posible recordarlo? sí y sin hipnosis lo puede recordar con hipnosis pero no es lo mismo ¿sí? que esté medio sedado por la hipnosis medio inconsciente a que esté totalmente consciente entonces la regresión prenatal es una terapia que nos conecta con la vida nuevamente y entonces lo que estaba desactivado desarmónico hace que que se quite para que quede la esencia misma de la vida y nos da una tremenda seguridad el vivir solamente la experiencia sin tener un trauma fíjese sin tener usted un trauma prenatal usted solamente vive esa experiencia su autoestima sube el 50% nada más nada más de entrada ¿y por qué sube el 50%? porque se conecta otra vez con la vida con la esencia de la vida ¿sí? con lo bello de la vida con la energía con la salud con la fuerza con la seguridad con el amor con la inteligencia plena y entonces usted va a encontrar y vivir una experiencia al principio es dolorosa un poco porque hubo dolor pero una vez que sale el dolor vivimos las experiencias más gratas y profundas se le conocen esas experiencias como orgasmos cósmicos imagínate una sensación profunda de paz que nunca ha vivido le gustaría vivir esa experiencia aunque no tuviera un trauma prenatal pero si lo tiene lógicamente primero se va a encontrar un poco de dolor pero lo libera ese dolor y después ya va a sentir una profunda paz por eso esta terapia es muy importante genera paz en el ser humano también porque al liberar dolor agresiones acumuladas conflictos rechazos son energías de agresión de alguna u otra manera incomodidad no aceptación por ejemplo cuando un bebé no es aceptado y esperan que sea niña y es niño o al revés entonces esto por eso es importante hacer la regresión no tenga miedo de esa regresión porque si la hace consciente usted mismo puede despertarse usted mismo se puede despertar usted mismo se puede despertar no hay ningún problema no hay ningún problema si usted hace hipnosis bueno tiene que ser con un experto en hipnosis y muchas cosas usted no las va a acordar pero el que está el que le hipnotiza si recuerda todo pero la información es para él nada más pero usted en verdad lo que tiene que hacer es yo la que recomiendo es la regresiones conscientes usted las ha visto a lo mejor en televisión donde hacen que la persona le hipnotiza y lo hacen que regrese a la etapa que sea y hasta lo ponen a hacer cosas para hacer reír a los demás en realidad no es que esté yo en contra de la hipnosis tiene su función y tiene su papel importante pero en mi experiencia personal yo he visto gente que ha hecho conmigo no se regresiona al vientre pero no han sanado completamente pero cuando lo hacen conscientemente sanan en una o dos sesiones hasta eso no son no son terapias que son para toda la vida como muchas de ellas como muchas terapias que existen modernas que son para toda la vida en un proceso para sanar heridas desde el vientre no un tres cuatro cuando mucho es suficiente para sanar esas heridas después se sanan otras cosas más profundas más profundas pero en sí podemos decir que esta es la regresión entonces los tramas y bueno la podemos a través de la regresión liberar los tramas prenatales y el renacimiento es la conclusión de llegar el momento de llegar al mundo pero ahora consciente y también hay traumas de nacimiento entonces usted si fue si nació por cesárea por forzer se pasó de tiempo o nació este digamos antes del tiempo todo eso va a afectar en su vida cotidiana también hay doce catorce formas de nacer diferentes nadie nace igual entonces la regresión prenatal nos lleva a vivir una experiencia profunda sanar esa herida haciendo contacto con ella sabiendo de qué tipo es y dónde está lo digamos lo que está afectada de esa herida la sanamos duele un poco si duele a veces a veces duele otras veces muy leve duele esa herida pero se cierra se cierra para siempre ya no se repiten conductas después entonces esto para eso no sé si queda contestada esta pregunta es una regresión bueno ya es un proceso para llegar y recordar la herida que supimos en cualquiera de las etapas dentro del proceso de gestación hasta el momento de nacer ahí se renace ok muy interesante todo lo que comenta parece que esta terapia de renacimiento pues vino a renovarnos a cambiar un poquito a lo mejor el paradigma de las terapias y viene haciendo otra propuesta pues para sanar estos traumas prenatales o simplemente heridas que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida suena muy interesante y muy emocionador de todo esto vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces ¿qué se necesita para hacer esta terapia de renacimiento? ¿se ocupa tener cuidado la persona previamente? ¿qué se requiere para realizar esta terapia? bueno primero se requiere voluntad para hacerla nadie puede hacerla a fuerzas no debe de hacerla segundo ocupa información completa tercera ocupa saber en qué manos está en qué manos está qué tipo de experiencia tiene la persona que está trabajando esto tiene que tener una formación en esta terapia porque hay gente que es muy muy hábil y puede aprender esta terapia es muy sencilla aparentemente aparentemente y la pueden aprender en un fin de semana nomás es respirar de tan mejor así fácil hay gente que lo puede hacer pero detrás de esto hay toda una formación y una preparación que se requiere ¿no? es importante decir de que se requiere primero una actitud saber si traemos o no un trauma prenatal y de qué tipo es para poder después buscar a la persona bueno quien aplique la técnica bueno en México hay poca gente en el mundo hay poca gente en realidad que aplica esto ¿por qué? esta técnica es transmitida prácticamente del labio oído entre el fundador a los primeros discípulos y de los primeros discípulos a los siguientes y así yo soy tercera generación de un discípulo del fundador de este sistema Leonard Orr que fue Leonard Orr un psiquiatra estadounidense ¿no? muy interesante y que este método lo investigó y viene desde la India tomó muchos elementos de la India buscó gente feliz y descubrió que practicaban esta terapia como ven ¿a usted le gustaría ser feliz? y con esta terapia pues créanolo o no pero yo he visto cambios fundamentales en la gente y he visto como han cargado mucho sufrimiento la gente y cuando empiezo a hacer estas terapias las veo con esa paz y esa tranquilidad y esa felicidad vale la pena vivir esta experiencia yo les recomiendo este muy les comentaba muy emocionado con toda esta información que nos comparten muy bien y por ejemplo para hacer la terapia ¿desde qué edad se puede hacer? perdón no te escuché bien y le repito sí claro para hacer la terapia ¿te ocupa alguna edad en específico? ¿desde qué edad se puede hacer la terapia? bueno se recomienda hacerla después de los siete años de preferencia cuando ya está el cerebro está ya casi totalmente formado ¿sí? y el niño puede discernir el bebé o el niño puede discernir ¿no? pero existen existen bueno otro método que yo aprendí estoy en el proceso de perfeccionar para trabajar con niños desde recién nacidos en realidad se puede trabajar una vez detectado que traen ese trauma prenatal pero digamos lo que ahorita en esta etapa es he trabajado yo con niños de siete años puede trabajar uno con seis dependiendo de la madurez del niño también tiene que ser una revisión un análisis y una valoración del niño también pero yo lo he hecho he trabajado abiertamente con niños de siete años he trabajado junto con mi maestra trabajamos con niños de dos años de brazos junto con las mamás las mamás sosteniendo y ellos haciendo su proceso entonces pero bueno el adulto no debe tener miedo trae los niños en realidad hasta ahorita todos los niños que he atendido ninguno ha tenido miedo ninguno ha suspendido el proceso y los adultos también que bueno ya perdí la cuenta que son más de veinte mil regresión a las que he aplicado nadie ha interrumpido su proceso nadie desde luego o sea es una valoración física para que esté en condiciones mínimas favorables para hacer su proceso porque hay una hiperventilación una hiperventilación entonces hay que aprender a controlar esa hiperventilación y bueno esto es interesante ¿no? no sé si queda contestada ahí la pregunta sí claro que sí maestro pues bien yo creo que también he trabajado con personas de ochenta años ochenta y cinco años pero ellos trabajo en otro formato diferente por ejemplo en silla en vez de acostados ¿por qué acostados? no porque acostados hay un más cambio de la presión arterial ¿sí? acostados y se pueden quedar dormidos más fácil ¿sí? pueden perder desconectarse entonces es mejor sentados muy bien por ahí nos comenta que hay problemas poco con el audio nos vamos a acercar un poco más parece que se corta un poco la señal nos vamos a acercar un poco más y hablar más fuerte para ver si nos escuchan muy bien adelante entonces continuamos con la siguiente pregunta ¿cuántas regresiones ha aplicado y en qué lugares? bueno las he aplicado en casi toda la república mexicana y en como tres o cuatro países más o menos y he aplicado individual y grupal he trabajado con los que más trabajé fueron con en la universidad de de San Nicolás en Morelia aquí en México trabajé con junto con mi maestro trabajamos con doscientas estudiantes de enfermería que las llevamos a hacer una regresión al vientre materno en un auditorio fue una experiencia muy interesante y verlas llorar y recordar cuando nacieron ellas y eso les da les dio mucha información para atender al bebé cuando nace porque el bebé cuando nace no puede hablar y a veces tiene mucho frío y a veces lo ponen directo en la báscula para empezar directo sin un cobertor sin algo y el bebé siente eso pero no puede decirlo o siente hay área acondicionada en el área donde están trabajando los médicos y sienten frío y entonces esto es muy importante ellos vivieron esa experiencia después también trabajé como con 70 jóvenes en la universidad de justo sierra en río verde de jóvenes que estaban por terminar ya el último semestre de las carreras y en un auditorio yo solo trabajé con ellos y los hice nacer a cada uno de ellos a cada uno vivieron los 70 hacía una lista costado de 20 de tandas de 20 y a 20 los sacaba inclusive había un alumno que estaba en silla de ruedas y en ese también tú vas a hacer todo y aventó la silla y se aventó al suelo e hizo una regresión dice jamás en todos los años que tengo en esta silla de ruedas jamás voy a haber sentido una libertad total de mi vida dice hoy me siento libre ahora me recuerdo que es una experiencia muy interesante entonces yo trabajo con uno con dos con tres con cinco con diez con veinte con treinta con cincuenta en Colombia me tocó trabajar con setenta una vez en este Pereira Colombia estuve trabajando me invitaron en una semana en el aniversario de Pereira el ciento cincuenta aniversario de la ciudad me invitaron a dar un taller de regresión y lo di a setenta personas a setenta que se animaron porque muchos querían pero nomás se animaron setenta y a los setenta les di les di en una tarde entonces es una experiencia realmente muy muy grande tanto para el que da como para el que recibe en realidad se le conoce esto la terapia como terapia reina porque hace un licuado de todo porque usted está y saca todo lo que trae que le estorba a usted y se va sintiendo cada vez más ligero más seguro de sí mismo más segura y sobre todo se va conectando más hacia la vida hacia la felicidad esto es muy importante bueno quedó contestada esta parte sí sí maestro sí muy una experiencia de experiencia tanto de uno que la vive como el que la ofrece bueno cuánto se ha aplicado después de veinte mil ya perdí la cuenta después de veinte mil que he aplicado ya perdí la cuenta ya no lo cuento ya no las cuento ya les digo veinte mil y más o sea tengo más de veinte años aplicando ah quiero decirle que antes yo aplicaba regresión antes de conocer este método yo aplicaba regresiones también al vientre materno pero con otra técnica menos efectiva esa era menos efectiva desde luego y llevaba a la gente a cada etapa de cada mes dentro del vientre materno pero de repente me hacían trampa ¿no? me hacían trampa y con esta no se puede hacer trampa porque está condicionada a un proceso mental emocional físico a través de la respiración y nadie se zapa de eso entra porque entra entra porque entra sí hasta el más escéptico una vez me decía llegó alguien y digo es que yo no creo en algo no tiene que creer nomás haga lo que yo le digo y va a ver ¿qué pasa? sí incluso una vez le di a un doctor por ejemplo en Hidalgo y me dijo hoy acabo de descubrir algo interesante que yo creí que los doctores eran los que hacíamos el trabajo de sacar a los bebés ellos deciden cuándo salir descubrí que ellos deciden cuándo salir y también una muchacha que era maestra hizo la regresión y recordó el olor a la placenta y el olor a la placenta si usted no sabe lo comentó ella en un grupo un taller pero el olor a la placenta es como el olor de ese plástico que se usaba antes para forrar los libros de las escuelas ¿te acuerdan? un plástico que olía de un olor muy especial así pues la placenta huele ahí ¿sí? huele a eso muy bien ¿qué más? ¿qué más? tenemos por ahí en el tintero ¿cuál sería entonces la siguiente pregunta a ver se cortó se cortó un poco ¿cuáles son las las experiencias más significativas en mi carrera? tenemos algunos pequeños problemas con el audio pero esperemos que esto se grave si no vamos a hacerlo pero hay son las condiciones que tenemos hoy ¿sí? estamos en en un lugar donde las frecuencias no están ideales como quisiéramos pero le contesto esta pregunta y de cualquier manera este después tendremos otra otro diálogo con este de este tipo si es necesario ¿no? por lo pronto decirles ¿cuáles han sido las experiencias más significativas en mi carrera como como terapeuta prenatal? en realidad una de las experiencias más más grandes que he tenido bueno con un niño de siete años que logré logré ayudarlo que se curara tenía un problema de de incontinencia urinaria ¿no? ¿cómo le llaman médicamente? no sé cómo se le llame continencia o sea se orinaba todas las noches ¿no? tenía ya siete años y había sido atendido por todos médicos psiquiatras brujos de todo ¿sí? con todas las técnicas se conocía naturismo homeopatía y no se había encontrado y y él fue como los papás fueron como una cosa ya como diciendo pues una cosa digamos como sin mucha esperanza por ejemplo le recomendaron que fueran conmigo y entonces experiencia trabajé con el niño la primera regresión que hice con el niño desde luego no es fácil trabajar con niños quiero que les diga primero te lo tiene uno que ganar al niño generar la confianza y después invitarlo yo le invito a hacer por ejemplo la técnica que utilizo la técnica que utilizo es les digo bueno te gustaría ir a la playa o al bosque ¿dónde te gusta más? no pues no que a la playa entonces te voy a llevar allá pero vas a cerrar los ojos y tú vas a empezar a imaginar y cuando está allá en la playa o en el bosque digo en este momento ahora estás en el viento de tu mamá y empiezas a recordar todo y tienes un mes en el viento y empiezas a percibir los latidos de corazón de tu mamá y entran y van entrando y recuerden todo los niños no tienen tanto problema los adultos traemos muchas capas mucha resistencia a abrirnos a liberar toda esa información nociva que traemos acumulada son capas y miren son capas de mugre emocional suena medio raro a lo mejor nunca lo había dicho yo esta palabra pero es mugre emocional usted tiene mugre emocional sí costras pegadas que no le sirven para nada más que malolientes inclusive como las personas que no se bañan digo desde luego todos los que están aquí se bañan estoy seguro ¿no? por lo menos antier ya se bañaron ¿sí? bueno entonces esto es muy importante entonces la la cuestión es que esa una de las experiencias más significativas la otra fue una donde me tocó trabajar en Oaxaca en un taller con una persona feminista totalmente yo no estoy de acuerdo como usted dice la mujer incluso tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiere ella es la dueña y si quiere abortar aborta y si quiere hacer lo que sea hace ¿sí? está embarazada y quiere sacar su ella tiene la libertad dice ella es dueña de su cuerpo esa es la filosofía de ella cuando hicimos la regresión ella recordó cuando su mamá y su papá se planeaban estaban planeando para abortarla y entonces ella sintió todo eso cuando terminó y se hizo el ranamio dijo pido perdón por todo lo que dice ya no creo ya no soy la misma ya no estoy de acuerdo con los abortos ya sé lo que se siente que lo quieren abortar a uno eso fue muy fuerte para el grupo entonces fue otra de las experiencias muy trascendentes trascendentes definitivamente y la otra era una persona que estaba en un grupo estábamos haciendo un trabajo mi maestro y estábamos trabajando con un grupo en León y estaba una persona viendo el proceso uno de los trabajadores de ahí y yo dije híjole a ver si no se conecta y cuando menos acordamos estaba adentro estaba viendo y se conectó y empezó a entrar y entonces tuvimos que ayudarlo a terminar el proceso esto fue también una experiencia fuerte pero la mayoría de ellas hay gente que me han dicho que gracias a eso les ha cambiado la vida muchísima gente que después de vivir algunas regresiones realmente cambia la vida les cambia la vida y encuentran su esencia y son más felices más dinámicos más alegres más energía la vida con una actitud diferente las regresiones aparte de sanar nuestras heridas nos conectan con la vida imagínese usted cuánta vida tenía usted cuando nació o sea irradiaba irradiaba vida así por todos lados por todos los poros de su piel irradiaba esa vida y de repente se fue apagando se fue apagando y emocionalmente así entristeciendo deprimiéndose todo eso la vida se va compactando se va arrugando y se va muriendo se va muriendo la depresión es hermana de la muerte entonces los estados depresivos los estados suicidas realmente nos llevan a a a por ejemplo actitudes agresivas nos llevan son cercanamente a la destrucción misma de nosotros sin darnos cuenta una tristeza la tristeza es prima hermana de la muerte fíjese usted la tristeza es prima hermana de la muerte entonces esté triste mucho rato y el rato llega y la visita la la muerte porque es es familia de la tristeza ¿no? muy bien en esa parte este podemos decir así eh entonces que que es importante este proceso ¿no? de renacer es vivir esa experiencia vivir esta experiencia y las cosas desde luego voy a platicarles muchas experiencias que tuve en otros países también experiencias liberadoras en todos los países se tienen las mismas broncas las mismas broncas las mismas no cambia más que el paisaje pero los posrajes siguen siendo los mismos mamá papá en las circunstancias de la vida porque quiero decirle que los traumas prenatales no son responsabilidad solo de la madre sino también es compartida solo es treinta y tres por ciento treinta y tres punto tres por ciento es de la madre el otro treinta y tres punto tres es del padre o de la familia de su entorno hermanos mamá suegra etcétera etcétera y el otro treinta y tres es de nuestra sociedad que no nos da la información adecuada o la atención adecuada en un momento dado y eso puede generar trauma experimental bueno entonces así es este este aspecto Javier entonces son las experiencias más significativas de bueno y más pues sí que he vivido yo en los diferentes lugares o países también sí maestro muy impresionante la más reciente fue una persona de Perú más reciente ahora en Guadalajara hace poquito que traía un problema de muchos años que nadie le había acomodado y hoy en una regresión se acomodó se le acomodó un hueso que tenía se acomodó se le acomodó entonces hay cosas interesantes muy bien continuamos muy bien ¿y qué nos dice de su experiencia en el vientre materno? bueno ¿cuál ha sido en sí mi experiencia en el vientre materno? para hablar del vientre hay que haber estado en el vientre y todos estuvimos pero no todos se acuerdan entonces yo me he acordado cien veces y al acordarme cien veces he recorrido todos los meses desde que era espermatozoide semana por semana he recorrido todo el proceso del vientre materno hasta el momento de nacer y la experiencia por ejemplo que he descubierto que cosas que no vienen en los libros el bebé desde los desde los tres meses genera hace una gimnasia una rutina de gimnasia especial yo recuerdo los catorce movimientos que hace un bebé en el vientre es una gimnasia rutinaria que hace la mamá lo que siente de repente es que se mueve mucho el bebé hay que inquieto está no está en una el bebé en el vientre materno si no se moviera se enfermaría también se enfermaría tiene que estar en el momento que puede mover inclusive quiero decirle que da hasta piruetas da piruetas da piruetas dentro y a veces en esas piruetas se enreda el cordón umbilical en esas piruetas que da ¿eh? otras veces se lo enreda a propósito porque se quiere suicidar ¿eh? usted no me lo va a creer pero sucede eso sucede eso lo mismo cuando se dan los partos compartidos ¿no? son los embarazos compartidos de gemelos he trabajado con gemelos y cuates y se viven cosas muy interesantes o el el cuate o el gemelo como el que está si es es buena onda lo deja que coma de vez en cuando si es mala onda no deja que pase la comida para allá como ve cosas interesantes esto no está no lo dice no se lo dice bueno lo digo a veces en mi libro ¿no? que escribí y si yo he estado cien veces ya después de cien veces ya perdí la cuenta realmente he recordado todo con muchísimas cosas muchísima información he visto he oído cuando fue mi nacimiento yo antes de nacer recordé pude ver oír y sentir al mismo tiempo hay gente que cuando hace regresiones solamente no ve pero siente siente frío calor siente ansiedad siente miedo pero no ve nada pero hay gente que siente ve y además yo escuchaba mamá cuando le decía papá ya ve por la partera ¿no? que por cierto yo el costo de mi atención por la partera fueron 20 pesos en aquel entonces estamos hablando de 68 años 20 pesos 20 pesos para que usted tenga una idea con 20 centavos yo compraba dos paletas de limón y una de jamaica así con 20 centavos ¿cuánto eran? ¿cuánto eran? 40 paletas el equivalente de 40 paletas entonces es interesante yo lo he hecho y lo buscando esa yo yo no buscaba yo buscaba el por qué yo era tan diferente a los demás yo creía incluso que estaba enfermo ¿no? entonces entonces eso me llevó a mí porque no encajaba yo en el común denominador entonces yo creía y entonces eso me llevó a a llevar este diplomado de 270 y tantas horas en un proceso intensivo muy fuerte de experiencias y de preparación y entonces ahí descubrí que yo soy de esos cuatro que no están dañados pero como son la mayoría seis los que están dañados en un porcentaje de diez seis están dañados y cuatro no los cuatro que en el porcentaje común de la vida se acuerdan mis estadísticas que yo saqué que luego las comparto en mi libro los cuatro que están digamos normales normales se empiezan a sentir mal porque la mayoría actúa diferente y los que están bien se sienten que son los que están mal porque la mayoría gana de los que están enfermos estamos viviendo dirigida a una sociedad con la mayoría de la gente enferma emocionalmente ¿qué consecuencias trae eso? pues muchas muchas consecuencias traen ¿eh? ¿cómo ves? bueno este es lo que con eso concluye esta pregunta que me hace sí muy cierto eso que comentas maestro de la sociedad ¿no? como estamos en estos tiempos como humanidad ¿no? que pues vemos tanto las guerras ¿no? los secuestros la violencia pues llena de eso ¿no? de esos daños que también tenemos personalmente y pues que se reflejan a nivel social ¿no? muy bien que por cierto quiero agregar algo más quiero agregar algo más la gente no se imagina lo que vamos a vivir dentro de 15 años la primera generación de jóvenes de la pandemia las mujeres embarazadas estresadas con miedo enojadas porque están encerradas en su casa aguantando a toda la familia trabajando de más siendo hostigadas y con mucho pánico y miedo de que pueda infectarse y que perder al bebé ¿sabe lo que va a generar eso en 15 años? una generación de adolescentes con mucha depresión con muchos estados de depresión y los gobiernos no se dan cuenta de esto entonces se podía prevenir eso de hecho yo presenté un programa para una ciudad la ciudad de Culiacán que se llama educación para la vida es un proyecto de 15 años para mejorar hacer mejores seres humanos desde el vientre materno así sencillo se la pongo como ven a través de acciones y cuidados que debe tener la embarazada que en mi libro hablo de 19 pasos para no generar traumas pernatales una embarazada porque a veces los hace inconscientemente a veces son por circunstancias de la vida por ejemplo llega a perder un familiar cercano y qué va a pasar pues eso no lo puede detener por menos que sea le pega duro por menos que sea le va a pegar y mucha gente que ha recibido impacto de esa naturaleza que no son provocados conscientemente por la mamá en realidad son impactos muy fuertes muy fuertes porque la embarazada ve algún accidente de carretera puede generar conductas depresivas suicidas en el bebé así puede generar todo eso como ven muy impresionante la simpleza yo creo en las situaciones que podemos pasar en la vida y que pueden llegar a afectarnos ¿verdad? y bueno hablando precisamente de estas situaciones ¿qué consejo nos daría para evitar estas situaciones y también para tener una mejor vida? bueno el consejo que daría el consejo que me enseñaron a mí y que he practicado desde que soy terapeuta y me parece muy lógico es que nunca cargue un problema más de una semana más de una semana no no cargue un problema más de una semana eso es agobiante y es genera mucho dolor infelicidad frustración ¿sí? y entendiendo un problema como un problema porque hay muchas preocupaciones pero un problema fuerte por ejemplo un problema fuerte es que usted tuvo un ser querido y lo perdió por lo que sea una enfermedad un accidente lo perdió es un problema fuerte ¿sí? ese es el problema que usted no tiene trabajo ese no es problema es una preocupación porque buscando lo va a encontrar tarde o temprano o no ¿sí? que usted no tenga para zapatos eso no es un problema el problema es no tener pies para ponerse zapatos ese sí es un problema ¿sí? o no entonces primer paso es que tenemos que aprender a soltar lo que traemos como que nos encariñamos demasiado con las cosas difíciles de la vida o no sabemos liberarlas por eso es importante la terapia nos enseña cada vez ser más consciente de liberar las cosas que nos van llegando ya no acumular por eso hacer la regresión la regresión al vientre no solo es mire le voy a dar la clave fundamental la regresión al vientre es una técnica hindú donde se limpian los ocho cuerpos que los hindú marcan ¿cuáles cuerpos? el físico emocional el mental el espiritual el divino supradivino y el absoluto ocho cuerpos siete cuerpos ahí usted puede decir ¿y para qué tanta cosa? es que si usted todos están vinculados a ver si usted tiene un dolor de cabeza ¿usted cree que va a poder amar en ese rato? ¿verdad que no? se interrumpe ¿sí? se interrumpe ¿no? ahorita luego vamos a contestar algunas preguntas interesantes que nos hacen aquí en el chat luego me las puedes leer Javier pero termino diciendo entonces esta parte que es importante ¿no? ¿qué más les puedo decir para tener una mejor vida? sea auténtico sea natural generalmente el ser humano toma poses que no son y al final de todo va a tener que ser él en el sentido él en el sentido auténtico positivo ¿no? si lo es en la parte de es que yo soy así yo soy así yo soy muy violento muy agresivo no busque de dónde está el origen de eso y nadie no es violento o sea agresivo sí todos los seres humanos somos agresivos y hay 18 formas de agresión y la más peligrosa de todas ¿saben cuál es? la de no hacer nada no hacer nada en el trabajo la de no hacer nada en la casa la de no hacer nada para resolver nuestros propios problemas o preocupaciones que tener esa es la más peligrosa de todas de las agresiones es el principio de las huelgas parar no hacer nada para que truene la empresa que ahora ya no se puede ya no se hacen ya se pasaron de moda ¿sí? hay empresas que han tronado totalmente la han quebrado porque para ahora ¿qué hacen los chinos o japoneses por allá? la forma de presionar o es hacer más para presionar a que venda el dueño y entonces se hace una sobresaturación del producto y tienen que moverse los dueños a vender o sea se apuran y hacen más en vez de hacer menos es otra táctica nueva que ha salido ahora en el en Europa ¿no? su forma de presionar trabajar más ¿sí? producir más saturar el mercado es otra forma de presión entonces en realidad es todos de otra manera necesitamos estar constantemente revisándonos la última recomendación yo te digo es que no se crea que está limpio totalmente hay que seguir haciendo haciendo se recomienda tres a diez sesiones para regresionar al ambiente para quedar sanado en su parte del pasado pero si usted acumula cada mes situaciones hay que estar de vez en cuando haciendo terapia para para mantenimiento yo le recomiendo una cada seis meses una vez que lograron sacar lo que te hayan atorado le recomiendo una cada seis meses de mantenimiento nada más de ajuste como cuando lleva su carro cada seis meses hacerle afinación nada más para revisar lo que está gastadito ahí y ordenarlo ¿no? entonces en ese sentido pues este una actitud de ser auténticos de ser auténticos es no no desfraudarnos a nosotros mismos si nos desfraudamos a nosotros mismos manifestamos lo que no somos ¿sí? y nos volvemos mentirosos aunque sea en silencio ¿sí? entonces es la persona y hablar de sus problemas compartirlos con otros es lo más normal una persona sana puede hablar de los suyos sin ningún problema sin ningún problema pero la gente que no está sana calla y dice un lema por ahí callar es mentir ¿cómo es? suena fuerte pero callar es mentir entonces si algo no me gusta yo lo digo si lo otro se no va busco la manera de ser un poco más suave para decir las cosas pero no debemos de guardar ni de callarla el ser humano se calla demasiado y se calla demasiado se traga todo traga todo hay cosas se puede decir las cosas aunque sean por muy complejas que sean se tiene que hacer hacer eso y finalmente les recomiendo que se tienen que dar la oportunidad de vivir una experiencia porque yo le puedo hablar bonito de todas estas regresiones y todas las que he hecho para mí ha sido liberadora todas y cada una aunque yo no tenga trauma prenatal pero por lo mejor también en otras etapas de mi vida he tenido que trabajar en ellas o sea si no hay trauma prenatal hay trauma de nacimiento de la primera infancia en la preadolescencia en la niñez en fin en la etapa adulta todos tenemos un proceso la clave es que aprender a liberarnos nosotros mismos esta terapia nos enseña a liberarnos a curarnos nosotros mismos porque el terapeuta no los cura el terapeuta cuida el proceso para que usted se sane usted solo usted solo se sana eso es lo importante de esta terapia no consideramos a la persona un enfermo consideramos un cliente no un enfermo porque todos traemos de otra manera pendientes que resolver no por eso estamos enfermos pues sí ese es el punto entonces y bueno finalmente digo cuando la vida le asoma una oportunidad de una posibilidad de vivir alguna experiencia como esta de hacer una regresión pues vale la pena que lo haga vale la pena si hoy este día la vida le acerca esto no se quede ahí busque la manera y si lo quiere hacer con nosotros en este equipo que tenemos de 20 relajadores que he formado yo en el proceso de la pandemia nos formé y después hicimos un trabajo profundo de unos meses en retiro tenemos un equipo que estamos viajando por toda la república después empezamos a viajar por otras partes del mundo entonces y por cierto tenemos en Hermosilla la próxima ya nos platicará después de que contestemos algunas preguntas que están por ahí en el chat si me puede hacer favor Javier de leerlas gracias así es muy importante interesante todo lo que dice sobre la terapia sobre los traumas prenatales sobre lo que vimos también al principio pensamos que en realidad las personas son malas pero en realidad es que estamos muchas veces dañados tenemos experiencias que vivimos lo largo de nuestra vida y que nos van afectando y que esas experiencias pueden venir desde el vientre materno muy muy interesante y esta terapia precisamente pues viene a liberar esos recuerdos dolorosos que hayamos vivido en las diferentes etapas de nuestra vida muy bien pues vamos a pasar entonces a la sección de preguntas los invito a todos si tienen alguna pregunta escribirla aquí por el chat y le vamos a dar lectura en esta en esta parte ¿verdad? muy bien vamos a comenzar con esta pregunta que nos hace Celestina Celestina Mujica ¿qué pasa cuando una embarazada es golpeada durante el embarazo por parte de su esposo y sobre todo le golpea el abdomen para dañar al producto y aún así nacen los hijos muy bien pues lo que pasa es que se le genera al bebé un trauma prenatal y un trauma prenatal se genera esa herida que cuando crezca la persona se va a convertir en una persona con tendencias asesinas o sea va a confundir el golpear con el amor va a confundir que amar es golpear imagínese usted una persona que confunde el amor con golpear y entonces queda guardado ese recuerdo de que hay que golpear para sentirse amado aceptado y entonces se repite mucho hay muchos seres humanos que son golpeadores en pleno siglo 21 tenemos todavía esa parte pero también quiero decirle que también hay mujeres golpeadoras pero aunque la pregunta fue que sucede en la persona que es agredida en el vientre materno es agredida físicamente pero fíjese hay agresiones físicas y químicas también son agredidas pueden ser por químicos por químicos como sustancias de aseo de la casa yo atendí precisamente una persona una persona a una hija de una persona que tenía problemas serios prenatal que precisamente su sistema inmunológico era muy bajo de ella y entonces le dije aquí se ve que usted tomó algo cuando estaba en el vientre materno una sustancia fuerte le dije aquí se ve no, no yo no tomo yo no fumo ah, dice un día eché ácido muriático al baño le cerré la puerta para que se limpiara ahí y después de un rato fui y lo abrí y al abrir absorbí todo el olor del ácido clorídrico del ácido muriático que es un olor muy fuerte dice y casi me desmayo eso impacto generó precisamente estas son agresiones químicas existen las agresiones también las agresiones químicas son personas que no pueden dejar de fumar en el embarazo mujeres y las agresiones físicas son por conscientes por golpes en actitudes generalmente son esposos generalmente en estado de inconvenientes como borrachos o drogados como antes cuando hacen eso es raro que un una pareja haga eso conscientemente ¿no? golpear el diente es muy raro digo hay si puede haber uno entre mil casos que lo haga conscientemente ¿no? agrede pero la mayoría están en estado alterados de la de la mente por por químicos por drogas o por alcohol y el otro tipo de agresión física que también se da es cuando la embarazada sufre un accidente o es operada cuando es operada cuando es operada la persona cuando siente el bisturí que va entrando siente que le están metiendo el puchillo es una agresión de hecho una una operación es una agresión aunque sea para salvar la vida o no doctor no es así es una agresión es agresiva la la incisión para poder abrir una herida para abrir hacer una operación por ejemplo una cesárea hay que abrir entonces o una operación tiene que abrir y se usa el bisturí que es un cuchillo una forma de cuchillo entonces son formas de agresión que hay también hay la agresión psicológica pero la de las físicas que suceden ahí que generan personas muy agresivas de ahí nacen los futuros asesinos de ahí nacen ok bueno muy bien muchas gracias ¿qué otras tenemos por ahí? sí voy a pasar a leer un comentario de Celia buenas noches también me ha ayudado mucho las terapias de renacimiento de traumas prenatales he superado muchos de mis traumas y he salido muy renovada con mucha energía y súper relajada y con muchos ánimos de hacer muchas cosas positivas mi carácter muy positivo y optimista gracias a las terapias de renacimiento muchas gracias Celia por su comentario también Martín nos comenta si puede repetir lo relacionado a la técnica hindú nos dice que no se se escuchó esta parte bueno esa técnica hindú bueno se le conoce como palingénesis se le conoce como palingénesis el el doctor de la ferriera en su libro yoga yoguismo donde hace un un análisis de muchas prácticas y demás de la india menciona esta palabra palingénesis y esa se hacía esta técnica hacían los hindúes para limpiar su cuerpo que es la misma que nosotros hacemos la técnica de renacimiento es una técnica a través de a través de la respiración circular o sea por la boca se lleva una sobreoxigenación al cerebro para que el cerebro libere la información que está guardada ahí conscientemente conscientemente ¿sí? bien ¿qué más por ahí? bien un comentario de Elba excelente terapia de liberación vivirla es una experiencia única y sanadora así es muchas gracias nos pregunta Edith ¿qué debo considerar para tomar la terapia de renacimiento? ¿qué debe considerar bueno pues la realmente considerar que tiene alguna conducta repetitiva si usted tiene una hay gente todos de alguna otra manera por ejemplo estamos tristes de una otra manera hemos tenido etapas de tristeza pero la persona que tiene un trauma prenatal tiene una conducta repetitiva una patología que se repite día por día semana por semana durante toda la vida por ejemplo una la patología precisamente de agresividad ¿sí? muy agresivo ¿sí? muy agresivo ¿sí? de ser demasiado sumiso de permitirlo todo de no saber decir que no esa es una situación una patología de 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 no saber decir que no ¿sí? de sentirse inseguro ¿no? una patología también es miedo tener miedo pavor hasta para hablar en público ¿sí? pavor para todo ¿sí? entonces otro otra patología puede ser tener conflicto de autoridad mucho conflicto de autoridad entonces son patologías que van a afectar a la persona y también a la familia y a la sociedad ¿sí? y bueno ¿quién es? nacen por cesárea bueno si no hay otra manera pues son una forma de llegar al mundo antes esos bebés no podían llegar al mundo entonces tienen que llegar aunque sea el bebé nace cuando tiene que nacer y dice un lema por ahí con doctor o sin doctor digo que el doctor ya le ha tocado ver eso ¿no? de repente llega el doctor pero ya llegó ya nació el bebé ¿sí? a lo mejor le ha tocado un poco alguna experiencia de ese tipo así decía un amigo que es lo que decía y decía es que el bebé nace con o sin doctor en clínica en la casa o en el carro o en el taxi o en la calle donde tiene que llegar nace a veces no puede esperar entonces bueno ¿qué más? ¿por ahí tenemos algo más? Sí la siguiente pregunta nos hace Andrea Giriarte ¿esta terapia se podría trabajar en conjunto una madre y su hijo adolescente con problemas de conducta? Claro hubiera qué efectiva es cuando se entra a la adolescencia hay un conflicto con mamá y con papá porque ya no lo soportan y quieren ser ellos cuando ellos me ha tocado trabajar con muchas padres con adolescentes así en estados muy agresivos inclusive cuando hacen la regresión se vuelven a integrar otra vez con ellos es maravilloso ese trabajo yo inclusive lo recomendaría que se hiciera aunque no tuviera un trauma prenatal un adolescente que lo que lo recibiera mamá y papá y es lo ideal que mamá y papá los vuelvan a recibir y he visto procesos de quiebre muy fuerte con los mamás y con los papás vuelven a recordar otra vez esa experiencia de cuando ellos nacieron es muy fuerte también para los que reciban cuando alguien está renaciendo es fuerte también y lo ideal es que lo hagan y los adolescentes es fabuloso el cambio inmediato del adolescente después de que es una regresión un cambio donde entiende más a los papás sin dejar de ser él o sea el adolescente reta al papá critica al papá no está de acuerdo con nada siente que ya hasta caduca sus ideas en fin y a veces hasta agrede al papá a los papás los agrede verbalmente es porque está en un proceso doloroso de ese cambio de un estado de un nivel a otro y el estado hormonal lo hace también que haga muchas cosas cuando hace ese proceso de renacimiento el adolescente da en cuenta que se afina afina y saca lo mejor de su etapa de adolescente me ha tocado ver cambios maravillosos en los adolescentes bien y generalmente llegan a terapia no llegan a terapia los llevan los papás los llevan entonces yo lo que le digo sabes que yo sé que tú vienes a fuerzas porque te trajeron y si no te van a castigar sí, sí pues mi papá dijo que una semana nada de aparatos electrónicos si no venía a terapia le dije mira no estás obligado a estar aquí pero ya estás aquí date la oportunidad y vamos trabajando no pierdes nada y después dice gracias en verdad cambian un cambio que usted no se imagina la verdad por eso es que es una terapia reina se le conoce como terapia reina y es una terapia que representa que contribuye a la paz del mundo porque usted está bien su ambiente está mejor la sociedad está también mejor y el mundo mucho mejor así es que es muy importante así es bien algo más por ahí tenemos todavía parece que todavía hay algunas preguntas sí el siguiente es un comentario que nos hace Martín dice con esta terapia mejoré mi digestión respiro de manera más libre fluida yo tuve más seguridad al hacer el renacimiento tuve una experiencia muy positiva me vine al canal de parto sentí las contracciones de dicho canal como caricias y estímulos para ayudarme a nacer a seguir con mi voluntad para poder nacer en ese canal de parto existe liberación de hormonas que ayudan a sentirnos amados como la dopamina la oxitocina las endorfinas acompañadas de los estímulos de las contracciones nos ayudan a hacer más al nacer recuerdo que dije ya llegué y se me dibujó una sonrisa que aún la recuerdo me siento muy feliz los que nacen por cesárea se pierden esa experiencia de amor sublime del canal de parto muchas gracias Martín por tu comentario es una experiencia muy bonita la siguiente pregunta es de parte de Constanza dice la terapia de nacimiento se puede realizar en línea no bueno no se puede porque tiene que haber un contacto directo ahí y además un cuidado también especial otros tipos de terapia se pueden hacer a distancia pero esta no no se debe más bien hacer se podría hacer pero es muy muy delicada en el sentido de que a distancia se puede cortar la comunicación y se deja el proceso a medias entonces y tiene que haber además tiene que haber un cuidador que está ahí cuidando precisamente su proceso que está viviendo y si tiene frío la cubre si ve que le falta no está respirando bien se lo dice está pendiente de todo tiene un facilitador a un lado que le está cuidando su proceso no yo no he hecho ni me atrevería a hacerlo a una a distancia las he hecho incluso en televisión me tocó una vez hacer en seis minutos hacer una regresión pero en vivo mientras me hacían una entrevista yo hice que una persona trabajara estuviera haciendo la regresión y una vez que tenía la entrevista la hice que naciera sentada si me ha tocado pero no es recomendable hacerlo a distancia esta terapia no ok muy bien muchas gracias por esto el siguiente es el comentario de Andrea yo sé que mi hijo sí puede tener un trauma prenatal por la forma en que fue concebido sistemas de bajos de estima y depresiones que vivían los primeros meses de embarazo y me gustaría poder trabajarlo porque él cayó en drogas porque no entiende sus emociones y tiene mucha ansiedad además de ser un niño muy sensible y especial de que podría ayudarle mucho y sanaríamos los dios nuestros tramos aquí es esta es la mejor opción mire la mayoría de la gente que bueno caen en los vicios no es porque busque caer realmente lo lleva a su parte emocional están tan dañados que se refugian ahí para escaparse de la realidad y son traumas se puede curar hay gente que me ha tocado ver que deje totalmente la droga que deje el alcohol haciendo regresiones nada más me ha tocado ver muchos casos fuertes entonces si vive aquí en la ciudad de San Luis la podemos hacer si no nos puede acompañar convencer a su hijo que pueda estar mejor que puede estar mejor y hacer una terapia dependiendo en qué ciudad aquí nos dejará el nombre de la ciudad donde está y podemos comunicarnos con usted cuando andemos por ahí si es en San Luis allí la puedo atender yo personalmente o si va a estar en Hermosillo pues allá el próximo fin de semana daremos un taller de renacimiento y regresión prenatal o próximamente en la ciudad de México también en diciembre y luego en Querétaro en enero y San Luis Potosí bueno ya me estoy adelantando un poquito pero creo que es importante que sepa que si está cerca de alguna de esta ciudad la podemos apoyar con mucho gusto y mientras tanto la podemos orientar que haga ¿no? que es que está en cuenta con nosotros ok está en Guadalajara acabamos de dar uno en Guadalajara acabamos de dar uno en Guadalajara pero yo seguido voy a Guadalajara se le puede aplicar también la terapia individual también nos ponemos de acuerdo a través de su celular si nos lo deja aquí muy bien ¿qué más tenemos? un comentario de Constanza muchas gracias maestro muy interesante todos los temas tratados y bueno Andrea nos comenta si con gusto les dejé mis datos porque muchas gracias muy bien pues te invito si alguien tiene todavía alguna pregunta la puede escribir por aquí por el chat y nosotros le haremos lectura también al principio pedimos de favor si falta alguien que nos escriba sus datos también por medio del chat su nombre teléfono y de donde nos contacta pues para poder tener ese contacto y y agendar a lo mejor una cita si le interesa participar y vivir esa experiencia de la terapia de renacimiento Celestina nos comenta le vamos a avisar cuando vaya cuando sea en las ciudades de México claro que sí Celestina muy bien algo más maestro que quieran comentar en realidad este lo único que puedo decirles es que no me crean pero esto es es oro puro vale la pena vivir una experiencia de estas de esta técnica muy antigua tiene miles de años es una técnica muy antigua que solo respirando por la boca se puede conectar con la vida vale la pena vivirla esta experiencia vale la pena yo le recomiendo yo le recomiendo y que se den la oportunidad aunque no tengan tramos prenatales aunque no tengan en realidad para mí el descubrir esta técnica yo he estudiado desarrollo humano muchas técnicas pero esta para mí es como lo nombre lo dice terapia reina la terapia reina entonces esa terapia reina trabaja con todo con todo lo que nos nos bloquee no nos deja fluir no nos deja fluir entonces esto es muy importante muy bien entonces los invito a que bueno no me crean investiguen más sobre esto y se darán cuenta que bueno de hecho estas terapias son son muy esta muy especial vale la pena vivirla esta experiencia vívala en grupo vívala individual o en las dos formas yo le recomiendo que la vivan en grupo en grupo se dan cuenta que su problema es demasiado pequeño con relación a otros individual para dar seguimiento después se puede hacer individual pero la primera experiencia le recomiendo que la hagan en grupo es muy buena experiencia muy bien por ahí en diciembre tendremos la alguien recuerda la fecha porque estaba buscándola en fecha de diciembre entonces de los primer tenemos en los primeros días de diciembre a ver aquí tenemos la fecha de la ciudad de méxico aquí la tengo por aquí ya a ver entonces aquí está bueno en diciembre ¿no? en la la segunda semana fin de semana le haremos llegar al lugar donde va a ser a ver aquí está va a ser el salón de aquí calle 22 sin número le hacemos llegar va a ser el 4 de diciembre de las 10 de la mañana a las 15 horas ¿sí? nos deja aquí su interés ahorita Javier copia la pizarra la guarda y nos comunicamos la vemos en contacto con la persona que está coordinando la ciudad de méxico para el día 4 de diciembre de 10 a las 15 horas esa es la colonia olivar del conde ¿sí? en un salón de fiesta salón yají calle 22 sin número colonia olivar del del conde en la ciudad de méxico ahí lo vamos a tener y le daremos el teléfono quien está coordinando allá para que le dé más detalles muy bien creo que parece que es todo por aquí tenemos algo más invitarlos tenemos este fin de semana en Hermosillo y tenemos por ahí el el cartel que es todo que es todo que es todo